Música Venimos hace dos semanas y bueno ya expusimos el stand de Bici Valencia Club de Fútbol y bueno para darnos a conocer, que todo el mundo nos conozca, donde se puedan encontrar biciletas en la página web Bici Valencia Club de Fútbol y en las tiendas oficiales del Valencia Después de lo que vimos en Basilea, o sea aquí en Valencia contra el Basilea creo que se puede ganar hoy y se puede ganar contra el Sevilla hay que confiar siempre y tenemos que hacer otra reamuntada La visión desde el primer minuto hasta el último, a tope siempre con ellos pase lo que pase hasta el final a Mood Estamos muy contentos de colaborar con el Valencia Club de Fútbol como coche oficial y más aquí la fanzón a todos los valencianistas, poderles ofrecer la gama SEAT estamos muy contentos, estamos consiguiendo muchos contactos y la verdad es una apuesta muy buena ¡Y a Mood Valencia! La verdad es que estamos muy contentos, los resultados son buenísimos y con mucha alegría la verdad hasta el último partido aquí estaremos Estamos vendiendo las tres bufandas que hemos sacado para esta semifinal de la UEFA que básicamente podemos decir que Sentimen es porque el Valencia es sentimiento y es lo que reflejamos si se puede es porque estamos convencidos de que podemos contra el Sevilla y nada, luego es la recordatoria de semifinals que hemos tenido pues la puedes obtener tanto en el stand de la zona fan que estaremos todos los partidos o en la tienda y su precio es de 10 euros ¡Y a Moodal! ¡Vamos!